¿Quién te robó ese diente? ¿Por qué no tienes un diente ahí en la boca? Sí, tengo dientes. Ok, pues. A ver, pues, vais. ¿Por qué lloras? Espérate ahora, vamos a ver tu cuerpo. ¿Por qué? Porque todos me están ayudando, y eso, y yo estoy feliz que todos me están ayudando por y eso. ¿Estás feliz? Sí. ¿Ya? A ver, mamá. Venga, vamos a ver los dientes. Oh, joder, mamita. ¿Por qué? ¿Qué? 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 ¿Qué?